Las personas que andan conduciendo una motocicleta tienen el chasis del estar conduciendo es su cuerpo. Entonces por eso deben tener mucho más prudencia a la hora de andar en las calles. Este es el tipo de accidente que ha ocupado la mayor cantidad de muertes en nuestro país. Y es tu deber que si tienes el privilegio de conducir una moto, entonces empieces a utilizar aquellos elementos que te van a ayudar a estar más protegido. El casco no es una moda. El casco es tu elemento principal de seguridad para tú llegar bien a tu destino. Entonces cuídate asumiendo este rol, pero también sé prudente. Deja de estarte robando pedazos, estar haciendo cisterna en la calle. Hay personas que están contando con que tú vas a andar en la vía correcta y hasta la dirección correcta y no que tú te estás devolviendo cuando es de una sola vía. Por favor, ocúpate de hacer las cosas bien hechas porque no solamente tú, sino también los demás quieren llegar bien a su destino. Hasta una próxima entrega de Conciencia Vial.